Música Vamos a medir varios aparatos la densidad de potencia con el medidor de gigahertz y vamos a empezar con el router que lo enciendo y vamos a ver vamos a ver el valor que da a esta distancia si nos alejáramos el valor va disminuyendo con lo cual el router si está lejos del lugar de trabajo no sería un problema muy grande el ordenador suelen tener las antenas en la pantalla en este caso este ordenador las tiene aquí arriba en esta parte de plástico así que vamos a medir ahí para que se vea bien el valor vamos a medir ahora dos ratones inalámbricos uno que emite más que otro empezamos por este que es el que más emite enganchamos vemos que se mueve, vamos lo veo yo y lo empiezo a medir el ratón solo transmite cuando se mueve pues si lo ponemos ves que el valor va variando entre 6 y 7 puede llegar a 10 hay que tener en cuenta que transmite muy poco pero la mano está siempre encima ahora voy a cambiar el ratón quito este y pongo este otro se mueve y este el valor antes llegaba a 6 y 7 ahora llega a 3, 4 como mucho vamos a medir ahora unos cascos bluetooth lo voy a enganchar lo voy a encender y lo voy a enganchar al móvil lo encendo ahora se encenderá la pantalla del móvil que se ha enganchado ahí está y voy a poner pues eso la música lo voy a poner para comprobar que la música está que sí que está y ahora lo mido la la antena en este lo voy a poner así para que se vea la antena en este casco está en este lado en este sitio si lo pongo en el otro auricular tiene menos nivel vamos lo interesante no es donde está la antena sino lo que nos llega a la cabeza que sería ahí vamos a medir ahora una tablet está conectada a internet y vemos que transmite por aquí arriba aunque no sé mucho ahora lo vamos a medir ahora un móvil vamos a hacer una llamada de un móvil a otro que los tenemos aquí antes de ponerlo cerca contestamos y ahora medimos como si estuviese en la cabeza que sería así si medimos en la antena vemos que mide bastante más que la antena suele estar detrás vamos a medir ahora un teléfono primero vamos a medir la base que está aquí sería esta la vamos a poner para que se vea el valor esto si está en la mesilla de noche pues nos afecta bastante y ahora vamos a medir el teléfono vamos a simular que hago una llamada y medimos el teléfono y medimos el teléfono según lo ponemos en la cabeza se sale de rango después de ajustarse baja un poco pero todavía es bastante alto vamos a medir el teléfono vamos a medir el teléfono